hola hola como estamos bicho como estamos todavía está haciendo un poco de viento y frío aquí en el salvador principalmente en la zona norte el área de chalatenango está bastante fresco incluso hoy quería ir a comprar una pupusa esa en ignacio fíjense a disfrutar del rico clima pero hoy lo veo un poco complicado agarrar para san ignacio vine a visitar a odali fíjense y me dijo de que aquí andaba en la maicillera me dijo por dónde estaba y me vino para acá y pues aquí ando de me que me que pues quería hacer un par de vídeos con ella y pues mucha gente pues creo que quiere ver si de verdad trabaja y toda la cosa y anda toda en gripada pero igual muestra un ratito aquí a ver que está tienes que ver este yun llevan el corte y vamos a ver que está en la armada de Maizia y hola hola mi gente hermosa como están aquí de nuevo en la samba trabajando como me les ha ido ya se les extrañaba gente aquí vienen trabajando cortando maíz con todos los poderes y ayer me dice mire yuca voy a voy a venderme y yo allá andaba cerca de la costa el sol andaba a las 8 y media viene me harté cuatro horas y media de viaje de allá para acá por las trabas no pasan de moda y eso que el weiss me me dirigió a mí para ahorrarme tiempo de viaje también así me dice que buscando el dedo andaba yunas andaba mire mi gente sin más me lo vuelo y seleccionado pero andamos echándole ganas aquí con todos los poderes y ya se los vi extrañado gente con un poquito de gripe van a decir de que hablo como que estuviera como que ronca todo esto así anda con gritos andaba con un poquito de gritos por eso me he puesto este que esto pica las guapas y entonces por qué no me traes la canasta para que vean qué práctico es esto yo digo yo a él voy a ir a trabajar de medio de mediodía abajo le digo yo allá del otro lado vengan a grabar pues sí porque a veces dicen que es mentira lo que uno hace va pero aquí les estoy dando una demostración que sí es verdad y que puedo porque no la metes yo solo para que se llegue arriba pero aprendí es la chila para hacer y ustedes traen el costal detrás se demorona todito y si dir todavía no hace esto ya son fáciles si vas a andar latenada no le vayas a botar el gusano no le tire mucho le vas a botar el gusano no le tire mucho no le tire mucho y se corta para más tenemos que llegar a cortar por lo menos unos 10 sacos por lo menos o más yo no voy a encontrar para ver y esto se corta así mire de ligero tengo rigidez mire es algo alta la maicillera ¿verdad? es algo alta pero hay que trabajar dijo el señor de otra manera de todos modos si hay que trabajar cortosa ya se les extrañaba don Luis ya no había venido nada ni me acuerdo cuando fue la última vez que vine lo del día de los pasteles ¿verdad? ajá lo del día de los pasteles pues mire que el video de los pasteles la gente si le gustó si lo vio usted porque como 12 mil vistas más no dos mil no vistas dos mil dos mil reproducción dos mil y de los admiradores y de los admiradores de esta preciosura ajá miren que les cuento que ando grito todo ahí andamos con todo siempre siempre contenta siempre con actitud esa es la actitud no 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 mira ahorita nada ya le envié los enlaces a las personas que le echaron la mano a Godali los enlaces de los videos ¿verdad? donde le entregue las ayudas pues ellos felices usted ellos felices porque pues si es que siempre va a haber gente usted que no 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 se vaya que rico el clima ah el que? cuando las matas lo vayan a herir de la casa ah si no no pasa nada no pasa nada no pasa nada si si esto corta si corta mira yo aquel día como andaba la casa donde uno se chinga a veces por vacilar cuando uno anda corriendo entre lo que sea un cañal o lo que sea por andar de chistoso una milpa chivo si es pero después de darle todo raleado jajaja vio yo como andaba el brazo hoy traje les cuento que la vez pasada andaba bien raleado los brazos este hoy me traje manga larga y licra hasta abajo porque toda mi arañé todita mi arañé y más que aquel día fuimos a agarroviar y anda una grande raya se me enrolló un un alambre lo que pasa es que mire yo entiendo de que hay gente que pueda de repente cazar su animalito para comer pero yo no le veo ningún problema el problema quizás en sí sería decirlo en un video y es como estimular a la gente que lo pueden hacer pues entonces ese es el verdadero problema de eso entonces uno al menos en los videos pues no puede fomentar este tipo de cosas no pero o sea esperemos yo contándole feliz que los habíamos agarrado es que nunca había visto un arrobo así de grande a nombre tamaño y así y que entiendes andaban ustedes no entiendes con los dos niños gente pero hubiera visto yo bien contenta bien contenta nada más que ahí estaba mi mami bien pues sí y esto si juega si esto le quiero mira que chido yo creí que yo no le iba a echar la mano a andar también él y como no tiene la bolada no 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 pero era más más recio para la corta de caña mami tenga cuidado no se vaya a huelar un dedo con eso no 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 pues cuando ya le vaya apretando y le empiece a doler tiene que dejar de apretarlo bueno no es fácil yo no me acuerdo cuándo fue que vine verdad el día de los pasteles fue miércoles o martes no miércoles o jueves me acuerdo si fue jueves si jueves creo que fue porque no se les tome en cuenta el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes no fui para allá para San Salvador si así fue el viernes no fui para San Salvador jueves no miércoles algo así jueves o miércoles si ya tenía como una semana miércoles no jueves fue porque si jueves fue porque el viernes mi mami se fue para mi abuela si así también a continuación jueves lo importante es que se siga rebuscando pastelito yuca fruta se me cayó y creo que me va a ser tan grande ve más que usted me asusta yo pensé que el volado era es más que pescado que fue esto me dice eso que no se asuste que aquí lo vamos a buscar si siempre yo siempre si hoy iba a ir a comprar pero como me dijo esto si mañana también vamos a ir si pero ah pero temprano entonces aquí ya no voy a porque dice que alguien se gana un salón si se gana un salón este grande y pagadito 12 dólares si hasta las 6 que lo pagamos hoy ay 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 bueno pero está bien pagado el maicillo ahorita ya se le está contando que está bien pagado hay una camina que viene el cabello ha estado rico el viento ay si usted pero trae bastante gripe de siempre trae enfermedad la gripe termina siendo todo si pues mire de que aquí estamos echándole ganas camina lo bueno es que vendió toda la yuca si usted mire usted yo de primera estaba aflejida estaba aflejida porque no había vendido ni nada pero nada y de repente se va a la alison a sacar pedido porque ella va a sacar pedido y ya venía dame 12 platos y yo el que decir 12 platos de verdad si mami es verdad alison no esté bromeando le decía yo como dice que a veces por allá vente la silla y mira no me si había comprado algo lo único que me cuesta porque como a veces es estallar con la vega ¿hasta dónde va a traer la yuca? no, le dije a preparar usted ¿hasta dónde va a traer la yuca? a la vega la vega la vega ¿esto dónde queda? allá por la seiga ¿aquí San Juan la Seiga? no aquí por aquí para el lado de donde va uno para arriba y bien hasta el fondo nadie le ha dicho que la ha visto en los videos todavía si toda la gente de aquí hasta allá de Zaragoza de verdad todo el mundo hasta ellos le comparten ya me dijeron que lo bueno es que la gente comparte los videos y no es envidia ajá que bueno usted si bastante gracias a Dios yo sinceramente me alegro que le hayan echado la mano hasta navidad a usted si usted yo ya he pasado por navidades amargas también y que bueno que le echaron la mano sinceramente si yo pues siempre hay gente que es que es muy buena yo me estoy muy contenta la verdad porque nadie a mi yo de nadie me había recibido así una alegría una bendición otra bendición le llamamos a esto porque acuérdese que sin Dios más cuando se trata de gente que uno ni conoce fíjese ajá que toman esa molestia un día tal vez lo voy a conocer a los muchachos pues imagínense que yo pienso es cierto que viven en Estados Unidos pero allá la vida es difícil pero hay gente que es bien buena gente y allá la vida es difícil el trabajo es duro o sea que le voy a decir que uno espera de de menos quien uno piensa si yo les agradezco bastante a todos mis seguidores a los que me les contenta y a los que no les gusta pues también si la verdad es que alegrarse por igual hasta los que le caemos mal pues la verdad que yo me alegro hasta por los que no les gustan por los que les gustan y les deseo toda la bendición del mundo y pues recogerlo recogerlo si es que este volado así pues la verdad pues a mi me alegro no es que se le cambie la vida a uno verdad pero yo siento que al menos tiene una su alegría uno los niños también más que todos veo que ya tiene Gino Junior estas son las viejas no las viejas estas tienen como cuatro meses si la abuela del niño para siempre que vamos a ella me la tienen como en agosto yo anduve allá en el centro y es cierto está más ordenado es que es rabia el centro ahora sí o no porque bueno como yo ya conozco no ya yo por un lado por un lado este uno se alegra que el centro ahora está más ordenado pero por el otro es que se había vuelto parte de nuestra cultura a ver tantas ventas en la calle algo si me saqué de onda cuando pasé por la parte de ahí por el hula hula donde todavía hay ventas mire entrando ahí va cuando una señora se me cuelga el brazo es que no así son no 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 o sea yo sé yo sé yo sé o sea yo también pasaba en el centro cuando estudié en la universidad y solo ahí pasaba zampado pero no me entiende cuando le digo se me colgó es porque a veces no han vendido ajá por eso cuando le digo que se me colgó es que la llevaba de arrastra la llevaba de arrastra como por unos seis puestos la arrastré jalado me hizo o sea se me prendió con las dos manos y me pegó un jalón y los demás iba los demás si me pegaban un jaloncito venga compre compre venga a ver aquí le tenemos pero ella no ella se me colgó del brazo no de arrastra la llevaba no le dije yo no muchas gracias y no me soltó a ver que onda pero si es un poco insistente la señora tal vez lo hacía porque como a veces para esta temporada les pagan por venta ajá les pagan por venta y les exigen una meta también a mi caso me expliqué donde tiró bien vamos a ver nada ese día pero gracias a dios si encontramos lo que buscábamos que bueno es que ahí en el centro usted hay el cómodo es que mire yo yo si tengo un hijo pero ya está grande vive en estados unidos y con mi mujer pues no tenemos hijos este todavía solamente pues el que esperábamos que desgraciadamente pues lo perdimos verdad pero pues no tengo hijos entonces aquí pequeño verdad entonces pues yo cada navidad procuro siempre comprarle algo a mis cuñaditos entonces por eso fue que yo fui a San Salvador aquel día justamente para eso iba a comprarle algo anduve por todo el centro llegamos como a las 10 de la mañana y salimos a las 3 y media más o menos a no a las 12 y media llegamos nos fuimos casi a las 4 cuando ya empezaba aquella gran trabazón eso se pone espectacular las trabazones llega un momento que uno se le va el enojo y empieza a reírse solo hasta allá chivas esas trabazones para que sí y gran montón de gente agua 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 no hombre unas trabazones el junior ya anda bien quizás el dulce que le dio nos hizo que hablar ah sí es cierto y que no le diera pena agua toda la gente ahí aprovechando vender sí uno comprende pues que que pues también hay que rebuscarse para vender en el centro yo siento que no hay ganas aquí a largo los turcos no no porque ok ok